Queremos conocer otras miradas también de lo que significan las medidas que anunció ayer el gobierno. Por eso estamos en comunicación con el diputado de Juntos por el Cambio, el diputado de Evolución. Sí. Ya no sé si llamaron Juntos por el Cambio. Ahora es un CR. Claro. Eso es un Kiko. Y además también economista es Martín Tetás. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a usted. ¿Tus primeras impresiones de las medidas que anunció ayer Toto Caputo? Primero, todavía nos falta mucha información. Hay muchas cosas que van a ir al Congreso y todavía no las conocemos. Pero en líneas generales me parece que hay una parte de las medidas que son medio obvias e indiscutibles y que las hubiera hecho incluso Miriam Bregman si ganaba, que no quedaba mucha. Yo hoy lo veía también eso reflejado en las redes sociales. Mucha gente decía ahí, pero la corrección cambiaria y la corrección de tarifa, ustedes se piensan que más ahí va a ser una cosa distinta. O sea, el dólar no podía salir 350 y el boleto colectivo no podía salir 75. Luego, hasta dónde llega no sabemos. No sabemos si el boleto colectivo se va a 100, a 200. Eso no lo sabemos. Nos falta información para poder opinar respecto de eso. Pero sabemos que en líneas generales el rumbo hacia el cual van algunos de esos cambios están bien. Bien, luego entrás en la que se conoció, cuando uno escuchaba la declaración de Caputo, la conferencia de Caputo, en primero en líneas generales daba una sensación de ir para el lado correcto, pero quedarse corto en lo cambiario y monetario. Ahora está empeciendo a aparecer un poco más de información en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué te quiero decir? A ver. Y si ponés un dólar de 800 que con impuestos se te va a 1.320 con tarjeta o a 1.000 para los importadores con el impuesto país, ¿por qué directamente no saliste el cepo, liberaste y chau? Y que cada uno pague lo que el dólar vale. Esto de tener el cepo cuando la brecha es muy grande tiene un sentido, porque si no, no querés blanquear una devaluación, pero cuando ya la estás blanqueando la devaluación, mantener una brecha relativamente chiquita como la que hay ahora no tiene mucho sentido y seguir reconociendo que hay 4 o 5 dólares distintos que no está bueno para la economía. Pero bueno, sobre esto falta conocer mucha información del programa monetario del Banco Central, cuándo piensan salir del cepo, de qué manera. Ahora, luego apareció, después de la conferencia de Caputo, más información en un tuit del Ministerio de Economía con un Excel de cómo sería el recorte fiscal. Y ahí uno mira un montón de cosas que son... Que uno dice, bueno, en líneas generales está bien, alguna corrección fiscal había que hacer. ¿Y jubilaciones? Algunas de las cosas nosotros anticipamos que no. Por ejemplo, jubilaciones, nosotros no vamos a apoyar de ninguna manera un recorte sobre las jubilaciones. Eso, tenemos la voluntad de acompañar al gobierno, vamos a acompañar en general la reforma del gobierno, pero algunas las tiene que revisar. El avance sobre las jubilaciones no está bien. No, no, no. Primero no se condice con lo que sostuvo en la campaña, pero además no se condice con nuestra plataforma tampoco, y no hay más margen, digamos. Los jubilados vienen siendo ajustados de manera sistemática. Todo el gobierno anterior fueron sistemáticamente ajustados. Si nosotros criticamos ese ajuste de manera dura durante el gobierno anterior, ahora no podemos, con la otra mano, votar lo mismo que le criticamos a Alberto Fernández cuando dio de baja la fórmula para poner por decreto los aumentos. Es decir, eso no lo podemos hacer. Así que esperamos que eso lo revisen. Martín, ¿y cómo ves las políticas de ingresos? Porque en principio lo que se anunció ayer únicamente está vinculado con la AUH y la tarjeta alimentar. ¿Te parece que faltó algo de eso? ¿Crees que eso no era necesario? ¿Cómo lo ves? No, me parece que fue en el sentido correcto. Es la primera medida que debió haber tomado Macri en 2015. Hubiera sido distinta la historia. Me parece que la primera señal que hay que mostrar es a qué sectores tratás de proteger. Bueno, un ajuste que es inevitable y que vos estás haciendo y que ya anunciaste qué ibas a hacer durante la campaña. ¿A qué sectores buscás proteger? Entonces, que haya un refuerzo fuerte de la AUH y después siempre está la discusión, ¿no? Uno puede decir, ¿y no se quedó corto con la tarjeta alimentaria? Un poco más, un poco menos. Bueno, eso es válido el debate ese, pero me parece que la señal de lo primero que hacemos cuando llegamos al gobierno es reforzar la AUH y la tarjeta alimentaria es la señal correcta. Eso me parece bien. ¿Y cómo ves? Porque recién antes mencionabas el tema de las jubilaciones con el que tu espacio y vos no están de acuerdo en que se licúe todavía más. Pero con respecto a los ingresos de los trabajadores formales e informales, que esto les va a pegar muy, pero muy duro, ¿cómo lo ves eso? Bueno, lo que pasa es que hay una parte del ingreso de los trabajadores formales e informales que era un anabólico que iba a durar solamente durante la campaña. Cuando vos estás en el gimnasio y me preguntás cómo lo veo al patovica que se viene enchufando anabólico y que le acaba de decir el médico que si sigue con los anabólicos se muere. Y yo te digo, mirá, iba a perder el lomo que tenía. No va a tener el mismo lomo el tipo, obviamente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando el dólar sale 350, los salarios reales medidos en dólares son altísimos. Entonces, vos estás más o menos, tenés una capacidad de compra bastante más alta. Cuando los salarios reales los medís a un dólar de 800, son más bajos. Entonces, uno quisiera salarios reales, en realidad, si me preguntaba a mí, ojalá el dólar valiera 100. Pero la pregunta no es lo que a mí me gustaría, la pregunta es lo que puede ser. ¿Puede valer el dólar mucho menos de 800? Y tiene que hacer muchas reformas argentinas. Yo creo que sí que puede valer menos de 800 y los salarios ser mejores. Para eso, hay que hacer reducciones de impuestos a la producción, una mala señal que hayan subido las retenciones. Tiene que haber una reforma laboral importante, muy importante como una de las prioridades. Tiene que haber estabilidad monetaria para que entonces pueda haber crédito y puedan bajar los costos financieros de las empresas. Si vos haces una reforma de esas características, entonces no necesitas un dólar de 800 para ser competitivo. Capaz que con uno de 600 sos más competitivo y por lo tanto los salarios reales de toda la población son mejores. Pero eso no es una expresión de deseo, eso es un lugar al cual tenés que llegar en función de la reforma que estás dispuesto a hacer. Estamos hablando con el economista y diputado Martín Tetás. Martín, Esteban Rafael es hoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Bien, ¿dónde pensás que para este recalentamiento de inflación que viene un poco por rezago y otro poco por efecto de las medidas que se anunciaron ayer? Mirá, hay que mirar la fuente generadora de todo esto, ¿no? La fuente generadora de todo esto es que en el mes de noviembre se fueron 25% de los depósitos de plazo fijo. Y cuando vos sacás los depósitos de plazo fijo, sacás la plata del colchón o sacás la plata del banco para ser la más clara en este caso, vos es como si sacaras una cubetera con hielos en el medio del verano, ¿entendés? La sacás del freezer, la sacaste del freezer. Se te va a licuar eso rápidamente con la inflación. O sea, vos tenés que hacer algo rápidamente. O te vas a comprar dólares con esa plata, o te vas a comprar mercadería, que es lo que hizo la gente, reventó la compra de cualquier cosa, de mercadería desde papel higiénico en el supermercado hasta cambiar todo lo que podías cambiar en términos de bienes durables. Entonces, obviamente eso aceleró la inflación. Esa es una, digamos, tenés de golpe una cuarta parte de los depósitos se volcaron al mercado como plata en efectivo a comprar. Y eso aceleró muchísimo la inflación. ¿Eso va a continuar o no? Bueno, es una incógnita. Si el conjunto de medidas que anuncia el gobierno cambia la confianza de la gente, la gente mantiene la plata en los bancos, y entonces la inflación debería empezar a bajar de manera muy rápida. Ahora, si eso no pasa, y al revés, si la gente sigue sacando plata de los bancos, entonces la inflación se va a acelerar, ¿me entendés? O sea, la clave central acá es ver el comportamiento de la cantidad de dinero. Y el comportamiento de la cantidad de dinero en noviembre se derrumbó a pedazos, se cayó a pedazos. La gente sacó una cuarta parte de la plata de los bancos. Eso es una catástrofe incluso más grande que la que habíamos visto el 12 de agosto del 19, cuando se derrumbó todo después de la PASO del 2019, que acordemos no quiso saltar la inflación a las nubes, etc. Esto fue el doble de eso, la salida de depósito. Entonces, eso se te vuelca todo al supermercado, se te vuelca todo al dólar, obviamente recalienta todo. Si esa conducta continúa, se acelera más la inflación. Si esa conducta se frena, la inflación es un fuego que sin combustible nuevo se tiene que apagar. Te hago una más, Martín. En relación a esto que estabas diciendo, ahí recién veíamos que J.P. Morgan, entre tantos otros, pero J.P. Morgan en particular, pronostica una inflación para diciembre y enero del 60%. Con estos niveles de inflación, más los pronosticados, ¿cuánto crees que aguanta la gente? ¿Cuánto crees que aguanta la clase media antes de que la inflación empiece a bajar? Mirá, no aguanta la economía, es una situación extrema, ¿no? Es una situación extrema. Es como que vos me digas, estemos en la puerta y me digas que, en la puerta del hospital, y me digas que un paciente muy querido por vos está intubado y en terapia intensiva. Y vos me decís, ¿cuánto puede aguantar intubado en terapia intensiva? Nadie está intubado en terapia intensiva cinco meses. Digamos, es pato gallareta, cuando estás en esas condiciones, ¿no? Y pato gallareta quiere decir que si el gobierno logra evitar la hiperinflación con esto y logra recuperar la confianza en los depósitos y logra recuperar la confianza en la moneda y logra mostrar un plan monetario que sea completamente novedoso y que quiebre las expectativas. Mirá, una cosa que tuvieron éxito el plan de convertibilidad y el plan austral, un peronista y un radicante, estoy eligiendo a propósito, que tuvieron mucho éxito, es que al otro día que se anunciaron, la gente dijo, cambiaron la regla del todo, acá cambió todo. Transmitieron la sensación de que había cambiado el régimen económico en Argentina y eso permitió que se derrumbara la inflación. Desde niveles como los que estamos ahora, el mes antes de la convertibilidad y el mes antes de la austral, fue 30% la inflación. O sea que es más o menos los niveles de los cuales vos me estás hablando hoy. 30% mensual fue. Si efectivamente el plan es lo suficientemente exitoso en transmitir la imagen de que cambiaron las reglas de la economía hacia adelante, entonces va a ser solamente un susto, va a pasar rápidamente la ola esta y se va a derrumbar la inflación a partir del año que viene. Si eso no ocurre, va a haber una hiperinflación en Argentina. Martín Tetás, diputado y también economista. Martín, gracias por la entrevista. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo.